El Grupo Municipal de Izquierda Unida propondrá de nuevo en el Pleno que se habiliten espacios de esparcimiento para animales de compañía en playas, parques y jardines, así como en zonas pipicán. Es una propuesta parecida a la que presentaron en abril con el anterior equipo de gobierno y que ni siquiera llegó a debatirse. Aunque el concejal Roberto Palmero explica que esta moción es más completa al añadir la posibilidad de que el Ayuntamiento inicie negociaciones con la Junta de Andalucía para regular una zona en la playa para las personas que quieran ir con sus mascotas. Esto es una petición también histórica de muchos colectivos. Hace poco hemos visto también como se ha empezado incluso una recogida de firma por parte de algunos vecinos de la localidad y cuentan ya con más de 5.000 firmas recogidas y creemos que es el momento de trasladarlo al Pleno. Hemos visto como en este último año prácticamente y en el anterior, este tipo de medidas se han puesto en marcha en muchos municipios, además por aquí cercanos, sobre todo de la costa gaditana y de la costa malagueña se han puesto en marcha. Palmero reconoce que la cuestión de conseguir permiso para que las mascotas puedan ir a la playa es más difícil puesto que entran en juego otras administraciones. La Junta de Andalucía es una de las pegas que suele poner o que ha puesto a playas que se han abierto de este tipo en Málaga o en otros sitios, es que no puede ser compatible con zonas de baño o cuestiones así. Nosotros entendemos que, bueno, tampoco siendo esto una playa turística como es, tampoco estamos queriendo ocupar todo el espacio de la playa, pero sí que durante los meses que no son de verano, no son de baño, se puede habilitar una zona o cualquier cosa. Estamos dispuestos a hablar con el gobierno y a hablar con los vecinos y que lleguemos a una solución que nos pueda contentar a todos. Además de este asunto, Palmero ha enfatizado en la necesidad de iniciar una campaña municipal de concienciación ciudadana para difundir la idea de que permitir la presencia de animales en espacios públicos no tiene por qué ser sinónimo de suciedad. Palmero recuerda que es imprescindible la colaboración de los propietarios de mascotas para mantener estos espacios bien regulados en las mejores condiciones higiénicas y sanitarias.